Vamos a pasar al corte de la inauguración de la casa de Sidney. Uno, dos, tres. Bueno, aquí estamos en la inauguración de la casa número 2 de Sidney y la número 7 de la familia de Sidney. La mayoría de ellas con el equipo de Juan Carlos Carreras. Y hoy estoy súper contento porque esta familia, si no vieron, vean este vídeo para acá. No hace ni unos meses atrás ya llevaban un televisor y Sidney por ser su segunda casa con el equipo también se están ganando su televisor. Así que todas las personas que ya han comprado o vendido con Juan Carlos Carreras y repitan en este año 2024, pues van a tener un televisor cortesía del equipo de Juan Carlos Carreras. Estoy súper contento porque Sidney se ha comprado su segunda casa con nosotros para Sidney. A parte de ser nuestra clienta es parte de la familia, es madrina de nuestra niña y bueno, está en eso. Estamos en eso. Aquí de nuevo, otra vez en el vídeo. ¿Cuándo es el bautizo? Pronto, pronto. Entonces, cuéntanos cómo fue el proceso. Lo tuyo fue bastante rápido. Tú eres preparadora de taxes, ¿verdad? La mayoría de los clientes que nosotros estamos recomendando con Sidney si usted quiere preparar sus taxes. Sidney, ¿cuál es el número que tiene que llamar para hacer los taxes? Pueden contactarme a mi número de teléfono o mensaje 702-595-1893. En los taxes es el primer paso para poder calificar para una casa. Si usted no tiene unos buenos taxes hechos, no va a poder calificar para una casa. Va a tener que arreglar los taxes. También los puede ayudar con eso. Pero es mejor desde el principio tenerlo bien como debe de ser. Y eso es una de las cosas que tiene que tener en cuenta. Por eso cuando está usted viniendo con el equipo de Juan Carlos Carreras y tiene problemas con los taxes, ahí es donde yo lo mando con Sidney porque ella entiende el proceso. No solamente sabe cómo hacer los taxes, sino que ella lo ha preparado para ella misma para poderse comprar todas estas casas, para poder ayudar a su familia. Por eso han tenido siete propiedades aquí en los Estados Unidos. Y hay que saber. Eso lleva a una preparación. Y por eso yo los envío con personas que saben lo que están haciendo y que lo utilizan. Y también tenemos un equipo de prestamistas que están en contacto con Sidney. Y por supuesto que también les dieron un buen negocio a Sidney con el tema del préstamo, los taxes. Todo es un paquete. Mucha de las personas, la mayoría de las personas tienen miedo en este momento de comprar una casa. ¿Por qué usted con la planta casa? Nosotros siempre lo vemos de la forma, de la manera, es cierto que los ingresos están altos en este momento. Pero las vegas, cuando nos ponemos a analizar, nosotros íbamos viviendo en las vegas ya 14 años. Sí, cuando analizamos el crecimiento que ha tenido en los últimos cuatro o cinco años las vegas, las vegas va a crecer aún más. ¿Qué analizamos con esto? Que lo que hoy lo vemos caro, dentro de cuatro años más va a ser imposible de comprar prácticamente. Entonces es lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de prepararnos. Los intereses a algún punto van a poder bajar y se va a poder refinanciar. Entonces así lo vemos. Y esa gente que están esperando para que los intereses bajen, ¿qué es lo que va a pasar con el precio? Claro, porque siempre van a ver o la casa sube o el interés sube. Entonces si el interés baja, las casas van a seguir subiendo. Entonces usted compre su casa cuando usted esté listo. Cuando usted sabe que va a vivir la casa para su familia, de una forma u otra usted siempre va a tener que pagar ya sea renta o sea el mortgage de su casa. Y qué mejor para que pagar el mortgage de su propia casa. En vez de pagarle el mortgage a alguien más. Entonces si usted esté bien, si usted está listo, prepare sus taxes, ahorre su dinero. Siempre hay para primeros compradores hay ayudas. Y cómprese su casa. No tenga miedo, que si se tiene miedo nos quedamos en el mismo lugar. Hay que aceptar el vacío. Cindy, estás hablando de algo correcto. La mayoría de las personas a veces no compran por miedo. ¿Quién va a pagar la casa? ¿Quién te paga a ti la primera casa que compraste con nosotros? ¿Cómo tienes rentado? Explícanos un poquito qué hiciste con tu primera casa y cómo quitaste ese miedo de qué pasaría si no pudiera pagar la primera casa. Yo tengo una historia con mi primera casa. Yo la compré en plena pandemia cuando había encerrado los casinos, cuando me había quedado sin trabajo. Y llamé a Pedro y le dije, no voy a comprar porque la pandemia. Y Pedro nunca se me va a olvidar. Me mandó una tabla de cómo es la economía. Y me dijo, ¿qué tú ves en esa tabla? Y yo le dije, yo no veo nada. En ese momento estaba completamente bloqueada. Y él me dijo, la economía no es lineal. Todo lo que baja va a llegar a un punto que va a volver a subir. Los intereses que estás agarrando en este momento no van a volver a pasar. Y efectivamente yo creo que en mi casa yo hice un negocio fenomenal. Gracias a Pedro. Tengo que agradecérselo. Toda la vida tengo que agradecérselo. Y hoy a esa casa yo le hice un estudio. Tengo rentado el estudio, tengo rentada la casa. ¿Cuánto renta el estudio? El estudio se renta por $1,100. Tienes un descuento ahí porque los estudios están por $1,200. Sí, sí. Porque tengo un buen muchacho ahí. Entonces prefiero tener al buen muchacho por un buen servicio. ¿Y la casa? ¿Estás viviendo la casa o tú rentas también? La estoy rentando. Ahora vamos a... ¿Ahora te compraste una nueva? Sí, sí. Y vas a rentar la casa. Y entonces ahora, ¿cuánto pagas por la casa? ¿Y cuánto recibes por el estudio y por la casa? Siempre termino ganando. Siempre porque aquella casa se quedó con los intereses, quedó pagando bien poquito. Que básicamente con el dinero de la casa me va a quedar prácticamente para mí. Entonces otra gente te va a pagar, te queda un dinero extra que te ayudo a pagar esto también. A pagar esto. Una vez más, el miedo siempre va a existir. Yo lo tuve, yo lo tengo. Pero el que no se arriesga en imagen en este país nunca va a avanzar. Cuando tú te acomodas a tu zona de confort, nunca vas a salir adelante. Y una de las cosas que pienso yo, que nosotros como latinos, que lo dejamos todo para venir acá y empezar desde cero, es la ambición. Es la que nos mueve, es la que nos lleva a salir adelante y a estar donde estamos. Y yo me imagino que nos dice, tal palo, tal estilla. Entonces ella ha tenido una buena guía de sus padres. Eso es algo que impulsa su expertise en la materia de hacer los taxis. Ella ha visto cuántas personas no han podido comprar casas por haber hecho los taxis mal hechos. Entonces por eso una de las cosas que nosotros preparamos a Cindy es para que sepa. Y que una de las cosas que ella hace es, oye, usted no tiene pensado comprar casas o sí tiene pensado comprar casas. Eso es algo bien importante. Una pregunta que yo siempre hago, pero usted como comprador tiene que ser consciente. Cuando usted se siente con su preparador, lo primero que le debe decir, tengo pensado comprar casas. Tengo pensado comprar casas no es este año. Necesita necesitar dos años con taxis para comprar casas. Entonces si usted en un futuro quiere comprar su casa, empiece desde ahora. Desde ahora le diga a su preparador, quiero comprar casas, no va a ser este año, pero sí el año que viene para que su preparador sepa que tiene dos años para unos taxis de comprar casas. Bueno, miren esta casa, les voy a estar enseñando estos videos por acá de que buena esta casa. Es un área muy cerca de hoteles donde en un futuro si Cindy va a comprar su tercera o cuarta casa, también pudiera comprar con el 5%. Vea este video de cómo comprar sus casas con el 5%, rentar su otra casa, y así va creciendo tu capital con poco dinero de inversión en vez de poner el 20%. Entonces ya Cindy posiblemente el año que viene nos esté viendo para comprar su tercera casa. Y bueno, va a tener que coleccionar todos estos teléfonos. Con gusto. Cuéntanos Pedro, cómo fue el proceso de la compra de la casa, cómo se negoció esta pasación, cómo fue Cindy. Este caso, bueno, como explicaba Juan Carlos, este es más que también un cliente, bueno, poco más parte de la familia. Y es un buen ejemplo para explicarle a otras personas que muchas veces, porque aquí vamos a hablar todo con honestidad, las cosas como sucedieron, y bueno, realmente aquí prácticamente no pudimos ayudarle nada a Cindy con gastos de cierre. Solamente pudimos sacar de aquí cuántos mil dólares, o sea, mil dólares de gastos de cierre pudimos obtener en esta casa. Aquí tuvimos que poner una oferta limpia y muchas veces hay personas que a veces tienen el dinero y se obsesionan con que le den gastos de cierre y a veces no puede pasar, a veces simplemente no sucede. ¿Qué más quisiéramos a ver nosotros que haberle dado todos los gastos de cierre, no solo a Cindy porque es familia a nosotros, a todos nuestros clientes, pero bueno, simplemente a veces no se puede. Bueno, la ventaja de esto, bueno, tiene una casa, como estaba diciendo Juan Carlos, una casa que está en excelentes condiciones, piso nuevo, el techo nuevo, prácticamente que no tiene, el aire posicionado creo que tiene solo dos años, desde el 2022 recién instalado todavía una garantía que le queda a casa por ocho años, ¿para qué usted se va a poner a pelear unos gastos de cierre de siete o ocho mil dólares que le va a costar arreglar toda su casa y cuidado no todavía, mucho más, y pierda la casa que obviamente gracias a la negociación que hicimos, gracias a Cindy que también estaba psicológicamente preparada, casi que sabía cómo funcionan las cosas, pudimos lograr este negocio, pudo comprar su casa, es verdad que no tuvo ayuda prácticamente a ninguno, pero tiene una casa que no tiene que invertir prácticamente un centavo, y ya pudo conseguir su segunda casa. ¿Qué más quisiéramos poderte haber ayudado como hubiésemos querido? Pero no siempre se puede, pero la verdad es que, como tú estuviste hablando ahorita, Cindy está sumamente preparada, sabe cómo funciona el proceso, no es la primera casa que compran entre todos ellos, y bueno, eso es gracias al éxito que ellos tienen, y comprenden, y la seguridad que Cindy tenía, y bueno, ya estamos aquí, con la llave entrada, el televisor de 50 jugadas, de 35 al ancho que viene, el próximo año, el próximo año, y bueno, muchas felicidades a Cindy. Gracias. Gracias una vez más, por haber confiado otra vez en nosotros. Cindy, a ver, ¿cuántas casas viste? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te tocó el equipo? Como siempre, Giselle, Giselle fue la que fue conmigo, creo que Pedro me llevó a una casa, y las demás fue Giselle, Giselle me trajo a esta, me trajo a varias. No estoy segura si vi, fueron menos de 10, fueron menos de 10, según tengo entendido, y nada, siempre, en cuanto yo llegué con la carta de preaprobación, nos pusimos a buscar casa, todo bien rápido, yo iba con lo que quería, como sabía, ¿sabes? Tampoco iba a perder el tiempo, o a hacer el perder el tiempo para ellos, ya yo iba con la mente, en lo que quería, el negocio que quería, como lo quería, y bueno, así sabía. Más experiencia, menos miedo, más seguridad, mucho más rápido salgo. Esta vez tuviste una nueva prestamista, cuéntame, ¿cómo te fue con Lizal de Esteban? ¿Cómo fue el proceso? ¿El préstamo? Súper, la recomiendo muy bien, siempre estaba, cuando tenía dudas, en el momento que fuera, me contestaba, hasta ahora, en el mismo momento, tuvo el súper detallazo, mandarme unas flores hermosas, muchísimas gracias Liz. Nada que puedo decir, recomiendo, tanto a mi prestamista Liz, como al equipo Juan Carlos Carreras, 100%, me verán el próximo año, con los mismos. Gracias, gracias. Bueno, y ahora vamos a hacer, la entrega de la llave dorada, como siempre digo, no es oro, ni es diamante, pero oro y diamante, es lo que acaba de hacer Cindy, de confiar en nuestro equipo, y de tomar la decisión, de comprar la casa, por eso, siempre quiero agradecer, primero a Dios, agradecer a mi equipo, agradecer a Cindy, a su familia, por confiar en nosotros, y agradecerle a ustedes, por darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Facebook, y seguir, porque el próximo, ser usted, el que está va a estar, de esta parte de la cámara, y quizás, si repite su segundo, tercera transacción, ahí va a tener, su televisor también, porque no, entonces Cindy, felicidades, el sueño americano, cumplido, recumplido, aquí tienes tu victoria, sueño americano, y también tenemos acá, el reconocimiento, del equipo de Juan Carlos Carrera, porque no solamente, Pedro, usted, Juan Carlos, también hay muchas personas, que están detrás de la cámara, que también, hicieron que esto, se hiciera realidad, y por supuesto, acá está, la modelo, que nos está entregando la botella, porque esto hay que festejarlo, ahora vamos a pasar, al corte, a la inauguración, de la casa de Cindy, uno, dos, tres, ¡sí! ¡Sinni, ¿recomienda al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado, si buscas una casa a comprar, su equipo siempre te va a ayudar, si buscas una casa a vender, su servicio vas a tener, el equipo de Juan Carlos Carrera, siempre dos servicios de primera, si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y de la mano, con el equipo de Juan Carlos Carrera, vas a encontrar el sueño americano. Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave, con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho, gracias a Diosito, y a esos clientes, por darme la bendición, de poderlos haberlo ayudado, en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo, vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis, lo único que tiene que hacer, es llamar al número que está en pantalla, y con mucho gusto, mi equipo y yo, le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted, la próxima persona, que va a estar en esta parte del video, ayudándolo a comprar, o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. ¡Gracias!